Gracias, presidenta. Me gustaría comenzar esta intervención saludando a los representantes de la Asamblea de la Región de Murcia que nos acompañan en esta sesión. Asimismo, también me gustaría mencionar a Antonio Rubina, activista social y exdiputado murciano de Podemos, sin el cual esta iniciativa que hoy presentamos no habría sido posible. Hoy, 9 de octubre, ha querido la casualidad que estemos debatiendo una proposición de ley sobre autoconsumo eléctrico justo cuando se cumplen tres años de la aprobación del infame decreto 900.2015, más conocido como impuesto al sol. Este decreto, efectivamente, era la última pieza de una serie de reformas regresivas, jurídicamente retroactivas y redactadas al servicio de las grandes compañías eléctricas para detener el avance de las energías renovables en nuestro país. Hoy, sin embargo, podemos iniciar un cambio de rumbo en la política energética de España. Ya el viernes pasado, el impuesto al sol quedó suspendido por decreto. Ha sido necesario echar al Partido Popular para acabar con un decreto que enriqueció a las eléctricas y arruinó a 30.000 familias. Pero queda camino. Necesitamos ir avanzando en la creación de una nueva legislación que relance las energías renovables y consolide una transición energética que mire hacia el futuro y no hacia el pasado. Necesitamos una transición energética que permita democratizar la forma en que producimos y consumimos energía. Una transición energética que reduzca el poder del oligopolio eléctrico dominado actualmente por cinco empresas multinacionales y devuelva el control a la ciudadanía. Para que nunca más haya familias que pasen frío en invierno ni haya administraciones públicas que no puedan calentar o refrigerar un colegio por los precios abusivos de la electricidad. Esta ley de autoconsumo eléctrico que hoy debatimos y que nos llega a la asamblea de la región de Murcia va en esta dirección sostenible, democratizadora y antioligopólica. Y es una primera reforma que deberá completarse más pronto que tarde con la aprobación de la ley sobre cambio climático y transición energética que nuestro grupo confederal registró el pasado mes de julio. El cambio climático, señorías, es uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país y que enfrenta la humanidad. De ello son conscientes los numerosos gobiernos que firmaron el Acuerdo de París asumiendo un compromiso de reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero. Nuestro país, como es sabido, es uno de los más frágiles de toda Europa frente a los efectos devastadores del cambio climático. Somos una frontera ambiental y el desierto avanza desde el sur, desde territorios como Andalucía o como la región de Murcia. Pues bien, para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, que se concretan en la urgencia de limitar el calentamiento global a un máximo de dos grados, los países europeos asumieron ambiciosos compromisos de impulso a las energías renovables y a la eficiencia energética. España iba en la dirección contraria hasta esta semana. Es verdad que el Gobierno iba a las cumbres, pero para echarse la foto mientras se machacaban las energías renovables. Sin embargo, creo que todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo y asumir estos compromisos internacionales que van a redundar en beneficio de la mayoría social. La ley que hoy debatimos facilitará este camino y lo hará dando a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de generar su propia electricidad renovable, principalmente mediante energía solar fotovoltaica e intercambiarla con la red eléctrica. Asimismo, esta ley regula los mecanismos para contabilizar este intercambio con la red mediante distintas modalidades de balance neto. Se trata de devolver el control de la producción y el consumo eléctrico a los usuarios sin ser penalizados por ello. Esto va a suponer un cambio de paradigma en la concepción del sistema eléctrico. Hasta ahora, unas pocas compañías multinacionales eléctricas han tenido el mercado de la electricidad secuestrado. Ellas son las únicas que generan energía, la distribuyen y nos la venden a un precio muy por encima de los costes de generación. A partir de ahora perderán el monopolio de la producción. Personas individuales, colectivos, asociaciones de vecinos, pequeños y grandes municipios podrán producir su propia electricidad. Y podrán, además, consumirla o volcarla a la red recibiendo un pago justo si el balance es positivo. Tampoco será necesario acudir a grandes comercializadoras, pues gracias al avance de las tecnologías de la información se podrán abastecer en un mercado deslocalizado y distribuido, donde los distintos agentes intercambian la energía entre ellos. Por sus características técnicas, la energía solar es la tecnología ideal para poder avanzar en esta revolución energética. Y el autoconsumo es la principal herramienta para democratizar este sistema eléctrico distribuido en pequeñas y medianas instalaciones. De lo contrario, podremos arriesgarnos a que las energías renovables vuelvan a quedar exclusivamente en manos de unas pocas compañías. Plantas renovables, eso sí, en esto habríamos mejorado, pero no habremos cambiado la estructura básica de control del mercado que ahora poseen cinco grandes empresas en régimen de oligopolio y que les ha permitido aumentar los precios casi a voluntad. Entramos, por tanto, en un tiempo nuevo. Atrás quedaron las mentiras de que las energías renovables encarecían el precio de la electricidad. Para devolver a los ciudadanos su capacidad de decidir sobre su consumo energético, es, por tanto, necesario crear un cuerpo normativo adecuado que facilite el autoconsumo y el intercambio con balance neto en un nuevo concepto de red eléctrica. Esta ley lo facilita y, por tanto, debería ser aprobada tras su trámite parlamentario lo más rápidamente posible. Por eso, les anuncio que los diputados y diputadas del Grupo Confederal y de Compromís vamos a solicitar su tramitación por el procedimiento de urgencia. Sabemos que la batalla recién comienza. Las primeras que son conscientes del gran cambio que supone esta ley son las cinco empresas eléctricas que controlan el 90% del mercado en régimen de oligopolio y que, por supuesto, no quieren que nada cambie. Sabemos que Herdrola, Endesa, EDP, Viesgo y Gas Natural Fenosa no se van a quedar quietas. Tienen poderosos lobbies. Los conocemos bien porque muchos políticos y ministros del Partido Popular y del Partido Socialista han pasado por sus consejos de administración. Es verdad que los diputados y diputadas que esta tarde voten a favor de esta proposición de ley lo van a tener más difícil para coger una silla giratoria y acabar en uno de esos sillones, pero al menos quienes voten a favor podrán decir que pusieron los cimientos de un sistema eléctrico más limpio y, sobre todo, más democrático. Porque ya es hora de cambiar el rumbo de una política energética retrógrada y porque es lo que ya se está haciendo en la mayoría de los países europeos, esta tarde votamos a favor de esta ley para hacer de España un país más sostenible, más moderno y, sobre todo, un país mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.